Ay, Dios mío, esto sí ya se va a desarmar. Hola amigos, ¿cómo están? La verdad es que el día de hoy estoy bastante... ¿Cómo decirlo? Feliz, el Pride se llevó a cabo. Ha sido una semana de muchísimas noticias. Manu Ríos en Elite. Tengo que confesarles que yo no he visto Elite, pero el hecho de que hayan confirmado a Manu Ríos me emociona, y más como un personaje B. Ya vamos a hablar de esto, pero antes, los ganadores del Edit de la semana son los siguientes. Amigos, muchas gracias. Gracias, recuerden que estoy haciendo Dinámicas de Elite en mi Instagram. Vamos a ver al papirrín de Manu Ríos. Digo, este, a su participación en Elite. No sé cómo fue que se confirmó. Sin embargo, me enteré por qué hizo Trending Topic. ¿Por qué se hizo Trending Topic que Manu Ríos se integrara al elenco de Elite? Manu Ríos es un cantante y artista que a lo largo de su trayectoria ha intentado participar en múltiples proyectos. Ha sido modelo en Calvin Klein, Dolce & Gabbana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no había tenido un proyecto tan grande como Elite. Es que apenas el chavo tiene mi edad, ¿eh? No crean que es mucho más grande. No sé qué estoy haciendo yo con mi vida. Pero lo que me llama la atención es que obviamente este chavo es muy, muy guapo. Vean estas fotos nada más. Contemplen la belleza, Manu Ríos. Estoy en el cielo ya. Como les digo, es un chico que es modelo. Es modelo, vean nada más. Es modelo y artista. Él ha intentado reflejar su arte de varias maneras. Actualmente cuenta con 5 millones de seguidores en Instagram. Y la verdad es que Elite era una serie que había sonado mucho. O bueno, que a mí me habían pedido mucho. Por Omander. Yo la verdad no sé qué es Omander. Soy una tea. Perdónenme, la verdad siempre llego tarde a poco. El día de hoy decidí descubrir Omander. Con ustedes nunca he visto Elite en mi vida. Si me gusta Omander, que es un chico. Veré Elite y desglosaré capítulo por capítulo. Pero el día de hoy vamos a reaccionar a algunas escenas. Y les diré qué me parece. Si creo que Manu Ríos va a ser suculento ahí. Mejor me callo, bye. Sí, Manu Ríos está papi, la verdad. Cerrar, venir aquí corriendo a buscar y darte un beso delante de toda esta puta discoteca llena de gente. Es la cosa más fácil que voy a hacer en toda mi vida. No mames, no, 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 no. Este beso. Hoy hasta se me antojó. ¿Dónde está mi novio para que me venga a dar un beso ahorita? Están muy guapos los chavos de entrada. No sé si así empieza el shift. Como que esto ya siento que es una parte delante. Omander. Señor X, señor Camillo. No podamos, no me necesitan. Ya vimos su presentación, cómo se conocen. La verdad no soy fan de la manera en la que se conocen. Podemos regresar a los pasteles, por favor. No soy fan de la droga. Nunca he consumido nada, ni pienso consumirla. Hace mucho daño, hace mucho daño este país la droga. Supongo que es algo realista, ¿no? O sea, si podrías conocer a tu futuro esposo de esa manera. Sé que la historia se trata de una escuela de niños súper ultra ricos. Esperemos que esto me incentive a los chicos de secundaria a consumir droga. Pero bueno, vamos a ver. ¡Oh my God! Ese Ander aplicando el grinder. Creo que el blanquito es Ander y el peloncito es Omar. Creo que es así. Omar se fue. La cita ciega no resultó como esperaba. Se van a enamorar. Se van a enamorar y el camino está súper trazado. Sobre la otra noche, mejor que no. Ok, están hablando sobre la otra noche. Sobre la noche que falló la cita. Pero por probar. Me lo pido, pues... ¡Ay, por probar! Esa no te la crees ni tú, amiga. Ya se están enamorando. Sí, me gustó. Ya, decidido. Voy a hacer un vlog viendo todo élite. Y se los voy a ir comentando. Les voy a resumir la historia de Omar. Denle like a este video que se muestre el interés. La verdad, están muy lindos. Creo que Manu Ríos, no sé qué papel vaya a tener dentro de todo esto. Porque no he visto la serie. Pero sí creo que... Manu Ríos, te mando un beso cuando veas esto. Lo vas a ver, te van a etiquetar, yo sé. Amigos, si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse. Y activar esa campana de las notificaciones. Ya lo saben. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Cuales están aquí y en la descripción. Ahí estamos en contacto, platicando. Respondo mensajes. Y sin más que decir, yo soy un platano. La visatura de cambio. Bueno.